O sea, en la aldea que está al lado de... ¿Por qué llegas y abres los cofres, amigo? ¿Por qué...? Porque te va a agarrar comida, man. Eh, eh, eh. Ah, así que con esas. Así que con esas, suarinchú. Mira, suarín, esas son patatas, ¿no? Sin cocinar. Eh... No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, la verdad, está comiendo patatas sin cocinar. Sí, da que comes sin cocinar, amigo. Patato. ¿Se cocinan? Suarín. No mames, ¿cómo...? Suarín. Suarín, por favor. ¿Has hecho el evento de Backroom Minecraft? Suarín. En los mejores eventos de no sabes una patata cocinar. No sabía que se cocinaban las patatas. Suarín, estuviste en desafío uno. ¿Cómo verga sobreviviste? Pues con zanahorias de oro. No mames, de verdad, no sabes que se cocinan. No sabía que se cocinaban las patatas. Bueno, déjate de comerlas, ¿no? No mames. Mira, tíramelas, tíramelas. Te voy a enseñar un truco a ti también, Michu. A ver. Mira, mira. Ahorita están no cocinadas, ¿no? Mira que se he puesto. Mira, están no cocinadas. Mira. Cocinadita, papu. Instantáneamente. ¿Tú quieres algo? Que te cocine algo, Michu. Así instantáneo, rapidito. Un mineral. Mira, mira. Yo tengo ocho de hierro que agarré. Mira, mira. Ya está. Hierro instantáneo. Toma, toma acá tu patata. Uy, bueno. Se lo roba acá mi estimado. Bueno, aléjate un poco, ¿no? Se lo lleva la comida. ¡Gracias por ver el video!